Nader proclama que RD no puede solo con Haití, desde cuándo, toda la vida no hemos podido con ese, señores, yo les voy a dar un dato, en los hospitales fronterizos, dígase Gimanin, dígase Dajabón, Pedernales, y yo tengo amigos que trabajan en los hospitales, hay un 68% de los nacidos vivos que son haitianos en esas localidades, es decir, que están naciendo más ilegales que dominicanos, entonces, este país no puede solo con ese territorio, asumir, nosotros tenemos problemas también demasiado para asumir lo que es el territorio haitiano, entonces las Naciones Unidas deben como, como que se, ellos han pasado en otros países que intervienen y deben hacer algo en Haití, porque es que ellos destruyen donde ellos están, en Haití no hay un árbol, una sombra, no la hay. No, y en las orillas de la frontera tampoco, desde la parte de aquí, en Gimanin, ese sitio, eso está deforestado totalmente por la... Entonces, debe la Naciones Unidas, la ONU, intervenir en ese país, ya mira, lo último que hicieron fue que le matan a su presidente, entonces ya es un tope, entonces, la República Dominicana no puede, porque ellos siempre se quejan, si ellos fueran agradecidos, los haitianos, fueran de, el pensar de otra manera contra los dominicanos, porque somos los que siempre hemos estado ahí, y se le dan privilegio aquí en los hospitales, en las escuelas, a los extranjeros, porque también son delicados, y tú le dices, haitiano, ellos se ponen, ¿y qué tú eres? No, yo le digo extranjero, ¿tú ves? Entonces, los extranjeros que viven aquí, que nacen aquí, tienen un privilegio fácilmente, fácilmente, eh, más que un dominicano, usted entra a cualquier sitio, usted va a ver más haitiano que dominicano. Caché, que tú no lo puedes decir. Entonces, aquí es muy raro, aquí el único que, que intervino y lo puso a regla, fue el ex síndico Ales Díaz, que lo puso a ellos a regla. No, que lo puso a vivir en casa de Quilá, eso no se usa aquí, de que los haitianos en construcciones, y eso no se ve aquí. No, ya no, porque Ales intervino. Eso no se usa. Con los haitianos, de que eso... Quilá en casa. Vivían en... No, en los solares, es mentira. En construcciones, no, ya ellos están pagando aquí también para vivir, porque ellos trabajan mucho, eso sí, que ellos trabajan y no gastan medio peso, entonces usted tiene que pagar su vivienda. Claro. Entonces, las autoridades deben dar el seguimiento, porque cuando nosotros vamos ilegal a otro país, Puerto Rico, España, New York, vamos con el miedo de ser repatriados. No estoy diciendo que lo saquen, yo estoy diciendo que lo legalicen, que lo cuenten. Sí. Estoy diciendo que lo saquen, porque tienen derecho a tener cualquier documento de otro país, son humanos, pero tiene que legalizarlo, contarlo uno por uno, porque no se puede. En ese caso, lo que tienen que hacer es las autoridades primero, hacer, bueno, el gobierno pasado hizo un plan de regularización, y este gobierno tiene que seguir con ese proceso de regularización de los extranjeros, porque no puede ser que el gobierno dominicano se haga de vista gorda y no haga nada con la situación de esos extranjeros, principalmente del vecino país de Haití, que vienen aquí a sobrevivir, porque como allá no pueden, como allá no pueden por la situación, entonces vienen para acá a cruzar para buscar una mejor vida. Igual como hacemos nosotros cuando nos vamos para allá, para Estados Unidos. Entonces, el presidente Luis Abinader declaró ayer en la ONU que ninguna acción unilateral que ejecute el país será suficiente para superar la dramática situación que vive Haití, por lo que propuso a la comunidad internacional asumir con un hercia de una vez y por todas la crisis haitiana como altísima prioridad. En el discurso de la 76 Asamblea General de la ONU, manifestó que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración con el pueblo haitiano, pero no sin antes señalar que no hay ni jamás habrá una solución dominicana. Abinader recordó que desde que asumió la presidencia ha planteado la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras del país haitiano, o sea del vecino país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. Consideró que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad los están llevando a su autodestrucción. El mandatario dijo que ante la división que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden consecuente. Lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití, pues solo después de haberlo logrado pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables, agregó el mandatario Luis Abinader. Vamos a ver. Los haitianos y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Consecuentemente, lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití. Solo después de haberlo logrado, pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables. Entonces, con un nuevo gobierno como interlocutor legítimo, se deberá preparar un verdadero plan integral de desarrollo económico y social, con todos los recursos necesarios y apoyados solidariamente por la comunidad internacional, pues ya no se puede pensar únicamente en medidas de carácter humanitario. A este solemne cónclave, le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración de vidas con el pueblo haitiano. Pero también, les reitero que no hay, ni habrá jamás, una solución dominicana a la crisis de Haití. Ahí está la palabra de nuestro señor presidente, Luis Abinadel, en cuanto a Haití se refiere. Exacto. Es así, ahí podemos escuchar, como tú decías, Néstor, que dicen, no, que los dominicanos son unos racistas, no apoyan y mira la medida que está tomando el presidente de ayudar y diciéndolo, claramente que él no puede solo, que así como esas naciones, esos países que dicen que nosotros no hacemos esto, no hacemos lo otro, pues también ayuden, más ahora que no tienen presidente, el caos que pasó con el terremoto que sucedió, entonces donde más necesitan la ayuda. Yo incluso escuché un día a un señor en una guaguita que decía, no, porque realmente tiene razón y es válido, que si no fuera pueblo haitiano, que se ponen a hacer la construcción, edificaciones de muchos proyectos, nadie, ninguno de los dominicanos lo van a hacer, que tú ves que la mayor clientela de empleo en el sentido de construir son haitianos, que dependemos nosotros muchísimo de ellos y no solamente hay que explotarlos, sino también ayudarlos en estos momentos. Y como dice Abinadel, tiene unas buenas propuestas que son para ayudar al vecino país y también porque la ONU se sigue involucrando para que haya después unas elecciones justas y ese país pueda seguir dentro y que haya más economía y más trabajo para ellos, que también lo legalicen aquí, pero la gente tiene que entender que tenemos que llevar un control por igual, porque aquí hay un descontrol y no es que uno no los quiera, sino que ellos tienen su país, nosotros el nuestro. ¿Qué pasa? Que hay que agradecer por el presidente que tenemos, que ha usado a la cabeza y sabe lo que ese país necesite, a pesar de que tiene que manejar este país, pero quiere ayudar a manejar ese también. Así es, así es, nosotros vamos a haitianos, que estén tranquilos, que lo vamos a darle la manita por el pasito, porque no podemos nosotros. Sí, pero no puede solo, la República Dominicana tiene que unirse a nuestro país. ¿Qué pasa? A mí me gustó ese discurso porque el discurso no, no, o sea, utilizó el lenguaje que debe utilizar un presidente en un evento de esa magnitud como las Naciones Unidas, un lenguaje diplomático, un lenguaje real, sin llegar a un extremo de responsabilizar o de acusar a otros, sino de decir las cosas tal cual. O sea, República Dominicana es un país que ha sido solidario con el pueblo haitiano, pero que de vez en cuando las élites haitianas que son iguales que las élites de aquí, que no les importa a la gente, las élites económicas y políticas haitianas y dominicanas que son la misma vaina, que no les importa la suerte del pueblo dominicano en gran parte, pues, y del pueblo haitiano de aquel lado, pues, el presidente habla y pone el dedo en la llaga de que cuando hayan unas elecciones y haya un gobierno, entonces, se podrá tener como interlocutor para así ambos países poder resolver las situaciones juntas con el acompañamiento de la comunidad internacional, porque lo dice el presidente, Dominicana no puede estar solo con Haití. Ahora, aquí, ese discurso tumba a esos, como yo dije, a esos patriotas, falsos patriotas, que lo único que buscan es pescar en el río de Huerto para después buscar ganancias, porque eso es lo que quieren. Así es, ustedes saben, siempre se aprovechan de esos comentarios y que son nacionalistas, pero no aceptan a un haitiano ni le dan agua en su casa. Eso es así. Señores, un saludo a esos talos evidentes, fieles, morenos, el chamaquito del callejón, que siempre está activo con nosotros. Un saludo a toda la familia, que siempre nos apoya, tanto a mí lo personal como al programa. Un saludo a Moreno, ahí está Emilio Prudón, hermana Mirabal, que siempre están activos, toda esa gente con nosotros. Un saludo a los rieles también, que su compueblado aquí no los saluda, pero un saludo a los maestros, los rieles. Y a ustedes dos que nos saludan a la gente, los rieles son míos. Y que pica, porque si te lo dije antes todo, lo cojo de los otros. Pero me tienes que involucrar, pero fue eso lo que se lo dijiste. Pero tú y me los rieles también. No, señores, yo arrancan por ahí mismo, eh, de una vez.